17 años trabajando. Cuando entró la nueva ley de pensiones en el 2014, él desgraciadamente enfermó por diligencia médica, también al parecer falleció y a su familia no se le otorgó pensión alguna porque no tenía un año pagando con los propios pensamientos. Entonces esos 17 años que el compañero trabajó fueron en vano porque su familia se quedó es protegido. Entonces ese es otro punto de los que yo veo que la ley de pensiones tiene mal.